La policía política organizó una actividad cultural y llevó a miembros de las paramilitares brigadas de respuesta rápida el martes al parque central de La Habana para impedir que ellos se reunieran. Nos sentamos ahí en el parque tratando de ocupar nuevamente nuestro espacio, ir ocupando el espacio que nos corresponde, que nos los han quitado. Ahí estábamos, todo el parque estaba sitiado de la seguridad del estado, la policía y todo eso. Había grupos de respuesta rápida y tuvimos ahí un rato y tuvimos que marcharnos porque estaban ahí acosando a las personas que estaban borrachas. Estaban en la actividad y si no nos vamos de ahí hubieran podido haber usado la brigada de respuesta rápida y habernos golpeado. Cuatro de los organizadores del evento, liberados ya, fueron detenidos por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, policía política y llevados a la cuarta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio Cerro. Muchos compañeros no pudieron llegar y muchos se los llevaron presos y allí estuvimos luchando porque nosotros también tenemos derecho a ocupar nuestra posición y todos los que no pudieron llegar porque la policía los detuvo, se los llevó presos. Entre los activistas detenidos en el parque central se encontraban Rafael González Ruiz, Joel B. Jiménez Cabrera, Fabel Hernández Hernández y Giovanni Torres Saldívar. La semana pasada la policía política también montó operativos y organizó actos de repudio contra activistas que se encontraban reunidos en la casa del activista Andrés Suárez, situado en el municipio de San Miguel del Padrón. ¡Viva a todos!